Hola, soy Raku y bienvenidos a The R Zone Este es el primer video que voy a subir Sé que en la intro les comenté cómo iban a estar las secciones y todo eso Pero al ser el primer video quiero enseñarles primero algunas cosas Que yo al principio cuando entré a los diferentes mundos de los fandoms Yo no sabía diferentes términos, no sabía diferenciarlos Entonces creo que es muy útil saber estas pequeñas cositas Así que les hablaré, como ven en el título, sobre las diferencias entre el anime, el manga, los mangas, los cómics y demás So, en todo este video estaré gustando la palabra historieta Así que primero vamos a empezar con qué es una historieta Una historieta es una serie de dibujos los cuales pueden llegar a tener un texto o no tenerlo Y estos van a tener un contexto específico dependiendo del género en el cual esté asociada la historieta Y eso es todo Entonces, para iniciar voy a empezar con lo primero del título que es... ¿Qué es el anime? El anime, ya sé, ya sé Estoy hablando historietas y cosas así Pero... Voy a empezar con el anime Porque letra A y porque quiero y porque puedo Así que, ¿por qué no? Ok, entonces El anime es simplemente la palabra para decir animación japonesa En 1907 se lo conocía como senka eija, que literalmente era líneas animadas o dibujadas Pero el término fue cambiando conforme a los años hasta que en 1970 se le conoció como animation Y ahora se le conoce con la valoración de mamá del anime De todo lo que les estaré hablando cuenta con diferentes géneros Así que los géneros los voy a dejar hasta la vuelta Pero estos términos de género son más hacia el anime y los mangas Por el tipo de nombre y por como se le conoce en las chags cuando ves un anime o lees un manga Así que sí Pero tanto el anime, el manga, los mangas, las historietas y todo cuentan con diferentes géneros No siempre hablan de cosas específicas Y por ejemplo, no todos los cómics que uno ve van a ser de superiores Generalmente la gente cuando escucha Hey, un cómic piensas en un cómic de superiores Pero hay cómics que cuentan diferentes cosas que no están relacionados con superiores Y hay animes que no simplemente están asociados con cierto tópico Al igual que los mangas y los manguas Ok, pasando al manga El manga es un término que se usa para las historietas japonesas Estas tienen una característica muy específica que se las puedo mostrar ahorita Aquí tengo ya un manga de mi sección de mangas No tengo muchos, pero tengo varios No tengo muchos, pero tengo varios Wow, muy inteligente Las mangas cuentan con características muy específicas que yo al principio no sabía Poco a poco, conforme iba aprendiendo a leer mangas Pude notar esas características Al leer un manga en línea es un poco diferente a tener uno en tus manos Más que nada por como tienes que leerlo Regularmente los libros aquí los leemos así Pero las mangas se leen de la parte de atrás, hacia acá Entonces se puede decir que se lee de derecha a izquierda No como regularmente nosotros, al menos aquí en Latinoamérica y Estados Unidos No sé cómo funciona la lectura en Europa, pero creo que igual Se lee de izquierda a derecha Pero allá en Japón y no sé si en otros lugares de Asia se lee de derecha a izquierda Una diferenciación muy bonita entre las portadas es que muchas son el tipo de pintura y el tipo de coloreado Es muy característico y puedes ver las portadas que cuentan con esta cierta tonalidad O diferentes sombras que utilizan Que los ves de inmediato Además de los rasgos y puedes decir Ok, esto es un manga Entonces se empieza a leer de esta manera Y las ilustraciones son en blanco y negro Y la forma en la que tú vas a leer un manga Es empezando de esta parte Te voy a poner aquí porque se me va a arropar Empezando de esta parte y te recorres así Entonces vamos a buscar una sección donde Oh my god, aquí está Ay, ya tu gana Vamos a empezar desde aquí Leer esto, 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 esto Y después Esto, esto, esto Cuentan Los mangas cuentan con cosas muy características Como Los pequeños kanjis O no sé, tipo matopeyas Que se van alrededor de estos símbolos Que van a expresar algún sonido O alguna emoción O alguna expresión Muy característica Que se pueden ver en los dibujos Siempre rondando en las partes Y sí También una cosa muy característica Tanto en el anime como en los mangas Son los rostros Las expresiones de estos Estos son Estoy buscando alguna Aquí No tienen muchas No me acuerdo dónde estaba Acabo de ver una No sé dónde estaba Dios Ah, ok Diferentes expresiones Que son muy Características Y los veces Dices Ok, estos son Estos son animación Estos son anime Estos son Estos son manga Ya que Hacen caras muy expresivas Para Llevar esa expresión A lo extremo Son un poco exagerados En esas cosas Pero Realmente es divertido Verlo Y las expresiones Como son manejadas Y el dibujo Es muy bueno siempre Así que Má Ahora pasando a los mangas Los mangas son historietas De origen chino Pero También mucha gente Utiliza este término Para historietas Que no Pertenecen A Japón En específico Pero sí A países asiáticos Los mangas Se leen igual que los cómics Así que Se puede decir Que el manga Es el único Que se lee de otra manera Y los mangas Son a color A diferencia del manga Que es en blanco y negro Yo como leo a los mangas En línea Pues estos siempre Los veo a color Así que no sé Si al momento De la publicación Sean diferentes Pero todos los mangas Que yo he visto Y mi conocimiento Hasta este momento Sé que son a color Los cómics Los cómics Son historietas Estadounidenses Los cuales Se hicieron muy famosos Con el boom De los superhéroes Generalmente La gente Asocia los cómics Con superhéroes Pero como ya lo he mencionado Las temáticas Son inmensas De igual forma Los tipos de dibujos Te ayudan mucho A diferenciar Lo que estás leyendo Además de características Como el color Las expresiones El tipo de dibujo Es muy característico En cada una De estas cosas En los mangas Puedes ver En los mangas Si puedes ver Algunos rasgos asiáticos Pero no son tan exagerados Como los dibujos japoneses En los cuales De repente Incluso cambian La forma De las caras A diferencia De como se ven En realidad En los mangas Más que nada Las cosas Son muy exageradas Por asi decirlo Puedes ver Gente Desde muy alta Hasta muy baja Puedes ver Gente Desde muy vieja Incluso Gente que es Muy mayor Pero tiene un aspecto De una niña Son cosas Muy exageradas Las expresiones Todo Todo Es muy exagerado A diferencia De otras cosas Los cómics Son un poco Más realistas Por asi decirlo El tipo de dibujo Es mas humano Y Existen muchas formas De tu leer Una historieta Una de esas formas Que es la mas actual Y que realmente La puedes encontrar Hasta en tu celular Que es la forma Mas sencilla De tu encontrar Algún medio Alguna cosa Es el link Los webdomes O los webcomics Pueden tener Diferentes estilos Cualquier tipo De estilo De hecho Este estilo Es libre En la artista Hay muchos webcomics Que son A blanco y negro O muchos Que son de color Así que Eso es libre Ok Ahora para hablar De los géneros Más en especifico Relacionado a los mangas Y a la anime Para este tipo De géneros Existen tags Específicos Así que Les hablaré De cada uno De ellos Ok No sé si Noragami Entre en este término Pero El shonen Es un Género En el cual El protagonista Es hombre Y hay mucha acción Está el shoujo El cual es un término Utilizado para El romance Generalmente Está protagonizado Por Chico O chica Y los pensamientos De estas personas Pueden llegar a variar Entre los protagonistas A veces Está muy centrado En un enfoque Desde la perspectiva De la mujer Y a veces Está muy centrado En un enfoque Desde la perspectiva Del hombre Por ejemplo Silent Boy Está más que nada Enfocado En el protagonismo De Inuka Y hay otros shoujos En los cuales El foco principal Es desde la perspectiva De la mujer Como es Orange Como Son otros No sé No sé mucho De shoujo Y estos géneros También cuentan Con Géneros alternativos Está el que se le conoce Como shonen eye O Ya hoy Este término Es utilizado Para el romance Entre Hombre Y hombre Entonces Este también se le conoce Como BL Que es Voice love Según yo El shonen eye No se enfoca tanto En el romance Pero sabes que hay un romance Por ahí Y en el ya hoy Simplemente Es puro 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 romance Puro romance Entre Hombre Hombre No tengo mangas Relacionados a este Pero El shoujo eye O Conocido como Yori Es Simplemente Un manga Romántico El cual se va a enfocar En romance Mujer Mujer Casi No he visto Ni leído Yori Así que no les puedo dar Un ejemplo De Alguna De algún manga O anime Relacionado a eso Así que Si quieren Conocer más De ese género Pues Y decidelo entre ustedes Porque No es que no me llame la atención Pero casi no me gusta Es muy soft Y no sé Algo no me llamo tanto la atención Del shoujo eye Pero Es Bueno Es un buen género Y Te hablo del romance De tu mujer Mujer Un género Que a mi Sinceramente Me gusta mucho Es La comedia Uno de mis Aquí está Esa es la prueba Uno de mis De mis comedias favoritas De hecho es Hakamoto de Suga Esto simplemente Es pura comedia 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 De repente Tomas Algunos temas En serio Pero Además de que Algunos pueden llegar A tener un trasfundo triste Pero se soluciona Con la comedia Otra de mis Manga favoritas De comedia Es de aquí Que salen a Sainan Deberían de verlo Deberían de leerlo El Manga Ahorita completamente En internet No está Todo Pero El anime Tiene dos Temporadas Y están en Netflix Así que vean Uno de los géneros Que a mi me gustan mucho Es el conocido Como Seinen Un ejemplo de Seinen Es Bugos Redox Creo que Tiene un poquito Más de un giro De Shonen Ya que Es característica Por el protagonista Atsuchi Pero Este es un ejemplo De Seinen El Seinen Es un Como tipo Shonen Pero más enfocado A Una audiencia Un poco mayor Este Toma Temas Un poco Más oscuros Y Habla Algunos Seinen Pueden hablar De Política O diferentes Temáticas Que uno Puede considerar Que sean Para adultos El Shonen Generalmente Está enfocado Para adolescentes Y El Seinen Para adultos Otro de los géneros Muy conocidos Es el Maho Choyo Como un ejemplo Principal En la cual La protagonista Por alguna Fuerza Mágica Se vuelve Una heroína Y Estas características De heroína Es de que Tienen Paltitas Bonitas O Cosas Relacionadas Con Cosas Muy Muy Mágicas Existen Géneros Que Sinceramente Yo no veo Pero Que son conocidos Y también Caben destacar Uno de estos géneros Es el Gore El cual Es un El cual Está caracterizado Por ser Un poco Más De terror Y Es un Sangriento Otro Es el Echi El cual Tiene una temática Pervertida Pero Más En el lado De la comedia Y El último género Del que Los voy a hablar Es un género Que mucha gente Piensa Que Es el Enfoque Principal Del anime Y el manga El Y Bueno Esto ha sido Todo Espero Que este video Les haya ayudado Un poco A brindarse Entre las diferencias Entre anime Mangas Mangas Comics Y Los diferentes géneros Que Se pueden abarcar En esto Como les comenté Yo al principio Cuando inicie En esto Del anime Y todo esto Yo no conocía Las diferencias Entre cada uno De estos Poco a poco Fui descubriendo Lo que leía En lo que aprendía Entonces Por eso hice este video Como una mera introducción A lo que es un canal Y cosas que Pienso que pueden ser De su interés Y esto ha sido Todo Yo soy Rackle Esto es The R-Sort Espero les haya gustado El video Si les ha gustado Dejen un like Y de igual manera Pueden suscribirse Para que puedan ver Los videos Que estaréis subiendo Esto Es Todo 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 Y Muchas gracias Por ver este video Y Arrivederci ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!